La palabra una vez que haya terminado, porque yo voy a escuchar en silencio y no le voy a permitir un insulto a este diputado. Yo no le voy a permitir a un representante, está en sus tiradas, de México o de México. Bueno, le puse, le puse, le puse, le puse. De los regalos, los que demuestres que tengo te los regalos. Los que demuestres que tengo te los regalos. Su partido está haciendo negocios con la salud, con el difícil uso de la palabra, diciendo que quieres dinero público para los hospitales, eres un desvergonzado, viven del pueblo, traición del pueblo. No, lo que no puede ser es que cobardemente me insulte y que tú lo toleres, diputado presidente. Es una provocación para salirse del tema, para salirse del tema de los negocios alcobicos del poder. ¡No, no, no le voy a tolerar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me está desviando! ¡Ese tipo me está bajando al respeto! ¡Me está desviando la atención del debate! ¡No, pues le estoy pidiendo que no me vaya al respeto! ¡Y lo único que tendría que pedirme, diputado presidente, es que aporte las pruebas de lo que está diciendo! Porque falta respeto, siriña, aquí, el jefe me está muriendo. Señor, piéstele, por favor, vamos a seguir con la sesión. Siéntese, siéntese. ¿Por qué no? Porque me está insultando. ¿Ya lo agarras afuera? Ya lo agarras afuera. Ya lo agarras afuera. Siéntese. ¿Qué? No, tú no mandas. Espera. Solo te pido, mi puñado, por favor, que cuando te invitas a consultar el crimen, el crimencio de valor. Tiene posicionamiento distinto. Llega semanas aquí a criticar al crimen, pero en el Estado de México se pasan el chicle en Alianza, el 3 y el 3. Porque eso... Oye, hay tema. Quiere reventar la sesión. Quiere reventar la sesión. Quiere reventar la sesión. Quiere reventar la sesión para que no toquen el tema. Así es que me retiro y reto al diputado, que cobardemente me alude sabiendo que no tengo derecho a la palabra, lo reto a que muestre su dicho o que renuncie al cargo que es cobardes. Le regalo todos los taxis piratas o no piratas que supuestamente tengo que lo demuestre. Hacen negocios al cobijo del poder, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. ¡Malante! No se trata de la descarificación política, eso no está aquí en disrupción, ni la diatriba. Tampoco plantear argumentos y poner palabras que uno lo dice. Sigue de mi tipo a favor el total respeto a la libertad de expresión, a pesar que en algunos casos abuso. Gracias.